Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. La llevé a la cama y ella sonrió, le conté un cuento y ella se duró. Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Llámense las tablas de multiplicar, ya he hecho los deberes, vamos a jugar. Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear, así es como salgo a pasear, saltando por la calle, saltando por la calle. Así es como salgo a pasear, feliz por el parque, feliz por el parque. Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro, así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño, en el cuarto de baño. Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre, cuando tiene hambre. Las ruedas del bus rojo girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus rojo girando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van, girando van. Las ruedas del bus rojo girando van, las ruedas del bus rojo girando van, las ruedas del bus rojo girando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van, las ruedas del bus rojo girando van. Las ruedas del bus rojo girando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rojo girando van, 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 las ruedas del